¿Quién es el culo retrógrafo que tienes hasta aquí? ¿Quién es el culo retrógrafo? Ah, vaina. Esa vaina. Ah, sí. ¿Tú qué crees? ¿Que Facebook, el otro Instagram y WhatsApp se cayeron? ¿Por qué? Déjame con mis creencias que esa es la única que tengo. Hola, Blanca. Hola, Astru. Mira, me reí mucho con el meme, con el reel que me mandaste sobre la reconversión y la mujer pagando. Señora, ¿cuánto es? Uf, son tanto, el vuelto es tanto, pero en bolívares de antes es tanto, pero si es en dólares es tanto. La gente está muy confundida, ¿no? Estás confundido con la reconversión. Sí, ya la verdad es que yo me la paso como preguntando, disculpe, ¿estos son precios en bolívares o en dólares? Bueno, porque creo que además hay algunos establecimientos que no te ponen BS ni el signo de dólar. Sí, por el temor de la fiscalización. No, no, muchos negocios prefieren tener los precios en dólares porque no lo tienen que cambiar permanentemente. En bolívares siempre cambian porque el tipo de cambio pues también no es estable. Y para evitar la fiscalización colocan el precio sin ningún signo monetario y, bueno, genera esa confusión en la gente porque ahora con 6 ceros menos, las cifras se parecen bastante porque el dólar, el tipo de cambio está en torno a 4 bolívares por dólar. ¿Probaste el café? Sí, estamos en Amelie, el nuevo Amelie de las Mercedes. De verdad que muchísimas gracias. Mira, yo me pude ir a preparar. A su dueña, Carla González, que nos ha invitado, una gran emprendedora maracucha. Y todo exquisito, bello, elegante, sencillo, pero elegante. Se lo va a comer todo Blanca, porque estoy a dieta. ¿Hazdrúbal? No, mentira, se lo va a comer todo él. Ya empezamos, ya empezamos por el día de hoy. Mira, tú sabes que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es el pánico que creó la reconversión monetaria. Es decir, el precio del dólar paralelo se fue por las nubes, perdón, del tipo de cambio, se fue por las nubes y una vez que empezó la reconversión monetaria, o sea, el día sí, el lunes siguiente, volvió a bajar. Mira, yo creo que ese nerviosismo vino impulsado porque unas semanas antes, recuerda, vino el colapso del principal banco del país, que fue el Banco de Venezuela. Ah, no me acordaba. Fue varios días paralizado. Mucha gente se quedó sin acceder a su dinero. Recordemos que el Banco de Venezuela, todo lo que es el sistema patria, todo lo que son pagos de bonificaciones del Estado, todo lo que son incluso nóminas del sector público y también del sector privado, se pagan a través del Banco de Venezuela. Es un banco muy importante en términos de medios de pagos en Bolívar. Así es. Esa paralización de varios días generó mucha angustia. Recordemos que este es un país en hiperinflación y cuando tú estás en hiperinflación tienes que usar los bolívares con mucha rapidez. Tal vez en otras partes no puedan entender, a lo mejor tú puedes estar en otra parte y dices, bueno, no importa que el dinero esté dos días ahí, no pasa nada. Pero en Venezuela, dos días o tres días sin tú acceder a tu dinero, el tipo de cambio subiendo es una angustia porque tu capacidad de compra disminuye. Es decir, que hubo... Ese es el problema de la hiperinflación. Hubo un efecto, digamos que ligado a la emocionalidad, al pánico, al... Ya, por primera vez en mucho tiempo, este es un punto importante, el tipo de cambio no subió por inyección de bolívares. Es decir, generalmente el tipo de cambio sube cuando el gobierno incrementa la cantidad de bolívares en el sistema, porque obviamente para tú comprar dólares necesitas bolívares. Eso es así. Pero en esa oportunidad, la semana previa a la reconversión, el tipo de cambio subió por nerviosismo, porque el gobierno la verdad no hizo gran inyección de dólares. Hubo mucha gente que dijo, tengo algunos bolívares, viene una reconversión, me los voy a gastar. O los voy a cambiar a dólares para tener esos dólares y poder gastarlos el fin de semana que no va a haber bancas. Esa fue la lógica que pensó mucha gente. Al final es como una suerte de racionalidad económica, o sea que la economía tiene mucho de emocional, de racional, del sentimiento. Totalmente, los seres humanos... Esas cosas como que a veces no se entienden, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con los hechos económicos están fundamentados en estados de ánimo del ser humano. Totalmente, por eso es que los últimos estudios de la economía hablan de que no somos al ciento por uno racionales. Después, al final también tu emocionalidad, los miedos, tus expectativas, prelan a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando tú eres un comprador compulsivo, ahí no hay mucha racionalidad a la hora de comprar. Exactamente. Cuando tú haces una compra emocional, bueno, porque compraste algo que a lo mejor no necesita. Bueno, porque te dio ese feeling, es que no lo necesito, pero lo quiero. O cuando te dejas llevar por la publicidad o por el mercado. Pero en este caso, bueno, si hubo ese nerviosismo, el Banco Central, previendo un poco eso, preparó la semana siguiente a esa reconversión una inyección muy grande de divisas. De hecho, la más grande que yo he visto en las últimas semanas, porque nunca antes había inyectado tanto. Así es. Un poco para contener el tipo de cambio y bajar el tipo de cambio. ¿Y lo logró? Sí, lo logró efectivamente para bajar un poco la calma. Hoy la cosa está más calmada, está esta confusión que estamos hablando, en el que todavía mucha gente no se ubica bien si el precio es en bolívares, si el precio es en dólares, sobre todo si no está especificado. Yo sí creo que los comercios tienen que especificar un poco el tipo de moneda para que no genere esta confusión. Pero en ciudadano común, un señor, mi mamá tomó un taxi, el señor me mandó un mensajito para que le hiciera el pago móvil y me mandó una cifra que, te lo juro que me senté como dos minutos a pensar, ¿esto será en dólares o será en bolívares? Entonces claro, como que le escribí porque era así como 21.190, yo digo no, 21.190 no existe ya. Entonces le escribo, ay disculpe señor, me dice, ay no señora Vera, me equivoqué. A mí me pasó en estando en un café, no en Amelie, pero en un café que estuve, éramos varios, pedimos, llegó la cuenta, yo decidí pagar porque tenía bolívares, iba a agarrar los dólares de la gente. Ajá, ajá, ajá. Siempre, si tengo bolívares lo hago. Entonces al final la cuenta era 45 y yo dije, bueno, pero este café está demasiado costoso, ¿qué clase de café es este que nos estamos tomando? ¿Cómo esto va a costar? 45 dólares. Y el mensajito me dijo, no señor, 45 bolívares, en dólares son 11. Y yo, ah, ok. Entonces sí, o sea, a uno mismo le da esa confusión porque uno siempre piensa, como en todos estos últimos meses, los precios eran principalmente dólares porque en bolívares eran estrambóticos. Bueno, perder la costumbre no es algo que tú logras de la noche a la mañana. Ahora, fíjate que esta es la tercera reconversión monetaria que nosotros tenemos que enfrentar como ciudadanos en Venezuela, pero es la primera reconversión monetaria que hacemos con dolarización. Eso es un punto importante. No solamente es la primera reconversión con dolarización, sino que la reconversión se da en un marco en el que la inflación viene cediendo. Por eso yo creo que va a durar más que la anterior. He escuchado a algunos colegas, los respeto, los leo con mucho interés, pero no veo a esta reconversión que en un año, en dos años le vamos a volver a tener que quitar ceros a la moneda. Yo creo que esta reconversión va a ser un poco más larga porque estamos viendo un descenso importante en la inflación. Por supuesto, Venezuela sigue teniendo la inflación más alta del mundo, pero no nos comparemos con el mundo. Estamos mirando el contexto venezolano. En el año 2018 nosotros estábamos con una inflación que se acercaba al medio millón por ciento. Fue el peor año del ciclo hiperinflacionario. En ese año fue que se le quitaron cinco ceros a la moneda. Ahorita la inflación está más cerca de mil novecientos por ciento, puede terminar el año en torno a mil por ciento y las expectativas nuestras en ecoanalítica es que el año que viene la inflación se ubique por debajo de quinientos por ciento. Pero de eso vamos a hablar en otro programa. Claro, pero sigue descendiendo. Lo que quiero destacar acá es que eso le va a dar una duración un poco más larga al tema de la reconversión. Eso es una buena noticia porque la verdad la gente dice hasta cuándo reconversiones. Tiene costos importantes sobre todo para el sistema financiero, para los comercios y bueno, este tema de adecuación de las personas que les genera mucha angustia. Las monedas deberían ser estables en el tiempo, no estar cambiando o quitando cero cada tres, cuatro años. Ahora, tengo como una, te quería como preguntar, ciertamente nuevamente estamos en una reconversión monetaria, hemos visto poco papel moneda en la calle, es decir, de alguna manera también hay una intención por parte del Banco Central de Venezuela de, bueno, seguir un poco esa misión que ellos se han impuesto de tratar de que la gente no utilice tanto efectivo, sino que vaya a las transacciones que se hacen a través de él. Yo creo, Blanca, que por eso fue que se escogió el nombre digital. O sea, creo que hay un metamensaje, ¿no? Ustedes saben que este gobierno apela mucho a esas cosas. Creo que la apuesta del gobierno, vamos a ver si lo logra, porque en temas de transporte no ha sido fácil, es cada vez un uso menos intensivo del efectivo. Porque además el efectivo, y esto hay que explicárselo a la gente, porque eso tiene un costo importante para el Banco Central. Imprimir billetes, imprimir billetes que además no se imprimen en Venezuela, resulta muy costoso. No, y además el Banco Central está sancionado y le cuesta muchísimo conseguir pruebe de bebedores también. ¿Tú te acuerdas que creo que la penúltima, la última, no, la penúltima, creo que imprimió en Alemania? En Italia. Y había una empresa alemana también que prestaba servicio. Bueno, probablemente, pero ya esos proveedores no trabajan por las sanciones. Entonces les cuesta mucho y por eso la apuesta a disminuir el uso del efectivo, que cada vez se use más todo lo que es el ecosistema digital. Por eso la presión sobre la banca, para que avance, por ejemplo, desarrolle los temas de pago móvil, los temas de situpí, que es como una especie de pago móvil en comercio. Claro, eso también tiene un inconveniente. El uso de captabuella, el uso de códigos QR, o el uso del teléfono móvil, o el mensaje de texto, porque hay una parte importante de la población que no tiene teléfono inteligente. A las personas de las terceras les cuesta. Pero te voy a decir algo, yo leí hace unos años un estudio del BID, bien interesante, donde reflejaban que los adultos mayores de Venezuela eran dentro de la región los que mejor entendían el ecosistema de banca digital. Porque no les quedó de otra. Es que nosotros somos una maravilla. No, y no les quedó de otra, porque como hace una persona... Bueno, pero que como no nos queda de otra, somos una maravilla. Sí, estoy de acuerdo. Mira, tenemos que cerrar el programa de hoy, no sin antes darle gracias a Carla González y a todo el equipo de Amelie que nos ha estado aquí consintiendo. Mira, mira, todo esto que se va a comer blanca, espectacular. O sea, a Drugal, si la gente supiera la verdad, estoy haciendo la dieta keto, por eso me estoy tomando café con leche. Y bueno, para que vean nuevamente que me vine a... Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. La señora Blanca Vera. Y el señor Azdrugal Oliveros. En el programa Sin Nombre. Hasta luego. Y a Hispano Pou. Nos vemos en el próximo programa. Chao. 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 Chao.